Un niño que... Ahí echando un truño en el metro, tío. Ahí en el tren. Dentro del tren, ¿eh, era? Dentro del metro, sí. Dentro del tren. Joder. La verdad es que, joder, el otro día hablaba con Samu, el tema de la vida en Asia. Nosotros discutimos mucho. Samu también ha tenido muchísima exposición. Él ha estado también viviendo mucho tiempo en Corea. Ha estado viviendo, ha sido mi compañero de piso en Tailandia durante varios años también. Ha estado viviendo en Filipinas. Y, joder, es que a veces lo hablamos, ¿no? El tema de los picos en la vida. Nosotros hemos alcanzado picos. Picos en cuanto a estado de ánimo, picos en cuanto a felicidad, picos en cuanto a hacer cosas nuevas, en cuanto a ser una persona activa más allá de un ordenador, ¿no? Es decir, vivir un poco. Y generalmente han coincidido en Asia. Sí, siempre. O sea, todas las depresiones, todas las cosas que hemos tenido feas se nos han curado siempre en Asia, yo creo. Con esos movimientos y esas cosas. Todos los momentos tristes. Diría que sí. Es que es muy dinámico. Pues, ¿as qué te digo? Creo que se debe al cambio. No es cosa de que Asia sea Asia y Europa no sea Asia. Es más el cambio cultural. Probablemente si un asiático se sintiera como nosotros a veces en Asia y se fuera a Europa, sería un reset también para él y sería muy feliz, quizás. Yo creo que es el reset lo que está detrás de todo esto. Quizás, no lo sé. Más bien el cambio de sistema, ¿no? El decir, bueno, desintoxicarte de tu entorno. Verte a otro entorno completamente distinto donde estás sobreestimulado porque todo es nuevo. Y además, una cosa extremadamente importante bajo mi punto de vista es que no te contagias de la negatividad porque no entiendes nada. No sabes los problemas que hay a nivel político. No sabes... Vives en una burbuja. Vives en una burbuja. O sea, no hay una felicidad más grande que la del ignorante, ¿no? Y tú, cuando eres un ignorante, eres ignorante porque no entiendes el idioma. O sea, no... Igual lo entiendes, pero para pedir comida o para coger en el taxi y moverte para delante y detrás y decir qué guapa eres o qué feo soy. Pero no entiendes el periódico, no entiendes las noticias, no entiendes la salsa rosa. Yo te digo una cosa, ¿eh? Está muy sobrevalorado estar informado sobre política o cosas de este estilo. Yo veía un vídeo hace unos días de un youtuber que decía, mira, ¿es la política? Yo no veo política y yo hace unos días, no, fue hace un par de meses y demás. Y yo además también cometía el error de a veces ponerme programas de política y demás y los dejé. Y decía una frase que se me quedó clavada. Decía, mira, tú en política, escuches lo que escuches, tienes que hacerte la idea de que jamás vas a poder cambiar nada. Porque es la verdad, al final tú eres nada dentro de ese sistema. Independientemente de lo que sientas, pienses, no va a cambiar absolutamente nada. O te adaptas, si no te gusta, te vas o lo que quieras. Pero eso, ¿no? Y vivir completamente fuera de esas cosas que transmiten al final negatividad. Porque eso es lo que transmiten y eso es quizá lo que pasa un poco en Asia, ¿no? Que estás completamente fuera de esas mierdas, ¿no? A lo mejor hay un japonés ahí leyendo el periódico todo estresado con la deuda de Japón, baby, 200%. Y el tío ahí sufriendo en Japón que la deuda de su país se le va a tomar por culo. Tal cual. De hecho, estuve en Hong Kong muy recientemente cuando estaban ocurriendo las protestas contra el gobierno de Hong Kong. Porque por lo visto China quería aplicar una ley y demás. Y había muchas protestas en ese sentido. Pero yo estaba feliz porque no sabes realmente de qué pasa. O sea, no sabes qué es lo que está ocurriendo. Estás completamente ajeno a eso. Y luego ibas a quedar, o sea, quedabas con alguien para alguna reunión de negocios o lo que sea. Y ves como que la gente está un poquito agitada. Porque ha sido una época, ha sido un año... Ha sido un año muy duro para los pobres. Muy complicado para Hong Kong. Este año y el año anterior ha sido un año extremadamente complicado para Hong Kong. Ves que la gente está agitada. Ves que hay oficinas bancarias que igual están cerradas. O que hay destrozos. O que hay tal. Pero tú eres un ignorante y no sabes realmente qué pasa. Y eso es muy vasto, ¿eh? Porque no lo sabes. Porque lo que ha sucedido en Hong Kong no tiene nada que ver quizás con... O sea, en los sitios que hemos estado normalmente nunca ha habido tensión. No ha habido problemas más allá de... Pero Hong Kong concretamente es una excepción incluso, ¿no? ¿Verdad? Dentro de esa experiencia concretamente de ver cosas por ahí hechas mierda. Sí, bueno, hubo muchas protestas. Hubo enfrentamiento. Creo que China desplegó también a su equipo. O no sé si era la policía de Hong Kong. Bueno, no sé. El caso es que ha habido colisión. Pero bueno, creo que ha sido la única cosa rara que he podido ver en cualquier país de Asia. Lo normal es que veas otras cosas que te hagan gracia. Como cuatro personas en una moto. O yo qué sé. En Tailandia, Vietnam y demás. Pues se ven muchas locuras de esas, ¿no? Los chinos son increíbles, tío. Los chinos son muy chinos. Los chinos son chinos. Son una locura de sociedad, pero son muy divertidos, tío. Sí, sí, sí. Es que es muy... Es un caso de estudio. Es que ten en cuenta... Que ten en cuenta que tienes a mil millones de chinos que la gran mayoría, porque ahora creo que ya han quitado eso, pero la gran mayoría son hijos únicos. Es decir, no tienen hermanos y por tanto tú como hijo tienes a un padre y a una madre que te idolatran. O sea, que te dan todo lo que necesitas, te miman, te cuidan. Al final, pues acabas un poquito malcriado, porque eres el único, no tienes hermanos. Todos los recursos de la familia los consumes tú, eventualmente. Y todos los recursos de la familia canalizan hacia ti, al final, ¿no? Cuando hay una herencia. Y los niños nacen... Madre mía, cómo nacen. O sea, han estado mimados toda su existencia los niños chinos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes a una sociedad que es la más grande del mundo, donde la cultura que a lo mejor se mima en un ambiente de hermanos de compartir experiencias, de estar ahí para alguien que te necesita, de ser, no sé, compartir... Todo eso no existe. Entonces, es como que cada uno mira su propio ombligo y obviamente, pues, por números, ¿no? Porque al final ahí puedes aplicar la teoría de los números grandes, son mil millones. Ya ves. Pues hay auténticas cosas bizarras, ¿no? Hay gente muy bizarra en China, precisamente por eso. Yo recuerdo que me contaba mi expareja del momento, de Shangai, que estaba en el metro y dice, pero si el niño que tengo delante se estaba cagando y lo que ha hecho la madre ha sido bajarle los pantalones para que se cague en mitad del metro. Y no recogieron la mierda. O sea, que basta esa, tío, esa anécdota cuando me la contaste yo no me la creía, que basta. Un niño ahí echando un truño en el metro, tío, ahí en el tren. Dentro del tren, ¿eh, era? Dentro del metro, sí, dentro del tren. Joder. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? O sea, tú imagínate qué respeto social hay en general y demás para que eso sea posible, que suceda, ¿sabes? El nivel de confianza tan extrema y de falta de ley hasta cierto punto. Porque una cosa muy curiosa de los chinos es que son súper estrictos con las leyes, pero al mismo tiempo súper laxos. Es como que hay una gran área gris sobre la que se mueven. Como ellos campen, ¿sabes? Lo mismo que Twitch con las leyes de contenido de hablar de cosas sexuales. Lo mismo, hacen lo que les salen los cojones. O sea, no dicen una norma clara para que no te desvies. Dicen, se puede, pero no se puede. Y luego ya hacen lo que quieren. Los chinos igual. Es que son expertos también en buscar la trama. Es decir, si tú defines una ley muy rígida, son expertos. Son números uno en el mundo en encontrar siempre la trampa. No, la trampa, pero sí el resquicio, ¿no? El venga, pues por aquí parece que ya... Entonces, es normal que, bueno, pues yo qué sé, tío. La verdad es que es muy, muy interesante. Tengo muchísimas ganas de explorar China. Solamente he estado en Shanghái y en Gucci. No he tenido la oportunidad de coger un tren, que además tiene unos trenes excelentes. Sí, es de los mejores trenes, los dos de los chinos. Todo va muy bien, todo es gigante porque está sobredimensionado. Los edificios, las estaciones de tren, todo está sobredimensionado. Es muy vasto. Los estandales europeos. Cuando tú estás en China, la sensación que te da es que Europa es de pobres, ¿verdad? A día de hoy. O sea, es como dices el tercer mundo. O sea, yo me meto en el metro de Londres y digo, ¿qué cojones es esto? Bueno, a ver, el metro de Londres tiene mucha historia y depende mucho de la línea. Yo vivía en la Northern, en la parte de arriba, y la Northern Line, se utilizan todavía los trenes que se utilizaban antaño. Es decir, te hace... Yo estoy usando esa línea, tío. El metro lo usaban... Yo sé cómo son esos trenes y van a salir en los blogs, de hecho. Y son así como muy pequeños y por arriba, o sea, son un poco claustrofóbicos. Muy pequeños, tienen la ventana abierta y se escucha muchísimo ruido cuando giran. Es horrible. Y además, no tienen sistema de ventilación. En verano te quieres morir. En invierno te quieres morir también. En hora punta también te quieres morir. Pero hay otras líneas que, viviendo en la Northern, pues yo no lo vi hasta que fui a ver al Chelsea, que tienes que coger otra línea, que sí que son muy modernas. Yo no lo sabía. Y de hecho, si coges la DLR, que es la Overground, que es el trenecito que va por encima y que va por Canary Warf y por zonas muy chulas, verás que es otro rollo. Porque puedes ver Londres desde arriba. Por si algún día te apetece turistear, puedes verlo. Y de hecho, ahí, eh, mireis, tiene un chiniquito ahí que puedes cruzar el río en teleférico. Eso no lo sabía. Ok. Yo probé los, ahora que estabas hablando de teleférico, se me ha venido a la mente los de Georgia. ¿Tú llegaste a probarlos? ¿Los de Tbilisi? ¿El para subir a la montañita? Sí. Yo cogí uno de esos y estuvo guay, tío. Estuvo chulo. El teleférico ese. De hecho, hice un vlog subido al teleférico ese. Sí. Creo que sí, le dije, sí, sí, subiendo, claro. Fuiste un día y, de hecho, ahí tenías, pillaste un zumo de naranja, ¿no? Ahí arriba. Eso es. Les estaba diciendo antes a la gente que el día, que dentro de 30 años, de lo que me acordaré, del contenido que he producido, lo que querré ver serán esos vídeos. Para recordar los sitios en los que estuve, el zumo de naranja que me tomé en el castillo de Tbilisi, o cosas de este estilo, teleférico, en mierda, paisajes y demás. Pero que no me acordaré del Ases contra Reyes o de la sesión del 13 de marzo del 2020. Sí, la verdad es que tienes un archivo increíble. Un archivo, sobre todo los vlogs de YouTube. Hola, ceros. Un año suscrito ya. Un saludo grande. No ya de cara, de puertas para afuera, sino para ti, a nivel personal, el poder decirle a tu hijo, a tu nieto, a quien sea, cuando ya no se haya matado el virus este mil veces y demás, le puedas decir a quien sea, oye, mira, mira cómo se le ocurraba a tu abuelo con pico y pala que jugaba a las cartas por internet. A saber en aquel momento cómo será la vida en esos momentos. Que estaba, por cierto, ha comentado antes Adrilik que estaba por ahí. Una persona muy importante para eso, la verdad. Para ese archivo. Sí, sí, sí. De hecho, este es la persona ideal para dejar el legado de ceros. Bien arriba. Todo lo que hace Adrilik lo hace maravillosa, maravillosamente bien. Bien, todas las risas que os echáis con los vlogs y demás son en mayor medida mérito de él. Al final yo pongo la cara y él me hace parecer gracioso. Yo gracioso no soy, yo gracia no hago. Pero él tiene bastante magia para hacer los vídeos muy divertidos y muy chulos. Nosotros, ¿en qué año nos conocimos? Nosotros, ¿fue en 2015 quizás o en 2014? ¿En 2014 nos conocimos en Bristol? Creo que la primera vez fue en Bristol, sí. Sí, tú viniste a visitar. Tú eras amigo de Samu, viniste a visitar a Samu y yo vivía con Samu en Bristol. Creo que me quedé a dormir en el sofá una noche. Sí. Hostia, las anécdotas de dormir, Alberto. Luego vamos a eso. Esas las ha pasado de puntillas, ¿eh? Ya ves. Entonces, luego en Tailandia ya le conocía de entonces de Bristol y fue cuando empezamos a salir juntos a probar restaurantes de descuento. Restaurantes en, íbamos a las 4 de la tarde a restaurantes o cosas de este estilo para comer con un 50% de descuento comidas ricas. De diferentes restaurantes, griegos, chinos y mierdas de estas. Esto es lo que hemos estado hablando al principio del stream. Efectivamente. Y Alberto... Ese fue el punto en el que, digamos, aparte de, o sea, a pesar de habernos conocido previamente, pero ahí ya empezamos a quedar más, ¿no? Sí, ahí descubrimos que teníamos intereses comunes. Los dos éramos unos picapiedras de estar en el ordenador currando todo el día. Tú en lo tuyo y yo en lo mío. Y luego coincidíamos y salíamos a comer juntos por ahí, a disfrutar de que nos diera el aire y a comer cosas ricas, porque era lo que nos gustaba hacer, básicamente, para pasar el rato. Y recuerdo cuando te viniste a Macao, no había cama para ti, y tú empezaste a dormir en el tranco de la ventana, que era una ventana muy ancha. Sí, sí. Y yo estaba súper preocupado, porque yo a Alberto le tengo muchísimo aprecio, pero muchísimo, y yo estaba muy preocupado de que estuviera hasta los cojones de estar en Macao porque no tenía cama, ¿sabéis? Y yo le decía, a ver, pero podemos encontrar un sitio que tenga cama o podemos comprar una cama o algo, yo te ayudo, ¿sabes? Entonces, o sea, yo lo veía justo, ¿no? Que si pillamos una casa y demás, yo sé que yo pagaba más por mi habitación, ¿no? Obviamente. Eso es. Pero aún así... Tú acuérdate cómo llegamos a Macao. Es que eso no lo sabe nadie. ¿Cómo llegamos tú y yo a Macao? Yo recuerdo que había cortado con mi novia coreana del momento y me estaba yendo de Australia. Eso es. Tú me dijiste, voy a coger un avión directo a Hong Kong. Y yo te dije, yo estaba en Hungría, en Budapest, año 2016. Y yo te dije, vale, voy a volar yo a Hong Kong, pero yo no sé qué voy a hacer. Yo tenía idea de irme con la mochila por Asia, pero yo no tenía ni idea de qué iba a hacer. Digo, te veo en el aeropuerto de Hong Kong y ya veo qué hago. Vale. Entonces, yo llegué al aeropuerto, estuve esperando una o dos horas, porque yo venía de... ¿Qué sé? Haría escala en Dubái o lo que sea. Y tú venías directo desde Sydney. Menudo vuelo. Y vaya paliza de vuelo. Te veo en el aeropuerto de Hong Kong y, sin querer, nos vamos. Cogemos un autobús. Que vaya huevos, porque desde el aeropuerto de Hong Kong podíamos coger el barco directo a Macao. Pero bueno, no lo sabíamos. Yo nunca lo he cogido. Ese directo nunca lo he cogido desde el aeropuerto. Siempre me voy a Hong Kong ciudad. Si no entras a Hong Kong, es decir, si no pasas por inmigración, tienen una especie de túnel que te lleva al barco y entras directamente a Macao. Y no tienes entrada a Hong Kong. Ah, eso no lo sabía. Entonces cogimos tú y yo el autobús. Sí. Y acabamos en el puerto. Sí. Y nos fuimos a comer a un sitio buenísimo. Estaba muy rico el sitio de Sydney o ese que fuimos a comer. Comimos shi'alanbaos, noodles, las berenjenas. Las berenjenas picantes, el pollo frío ese picante. Manda cojones que nos acordemos de lo que comimos en un sitio chino de 2016 después de un viaje de 14 horas de Sydney a Hong Kong y tú de Budapest o de donde vinieras. Manda cojones que nos acordemos de los platos que comimos, tío. Es que, a ver, la comida es lo único que merece... Joder, todo el esfuerzo que se hace en el trabajo al final se materializa en la comida, ¿no? Sí, yo creo que es el gran placer de la vida, tío. De hecho, yo creo que todas las novias que me he echado yo creo que las he un poco convencido de que me aguanten por el hecho de que coman muy bien cuando están conmigo. Sí, sí, la verdad es que... Mira, no me acuerdo del ceros ese, pero sé que comía de puta madre. Sé que con él no voy a pasar hambre y voy a comer muy bien. No me acuerdo ni de su cara, pero me acuerdo exactamente de todos los platos que comí con él. Qué guay, tío. Pues sí, tío. Fuimos al chino ese y ya teníamos idea de movernos amagados, ¿no? Después de comer ahí. Yo fui... O sea, yo no tenía ni idea. De hecho, cogí... Acuérdate que yo cogí la maleta de mano solamente. Me fui a Hong Kong con la maleta de mano. Yo no llevaba maleta. Sí, es verdad. Tú no tenías nada de maleta ni nada. Yo dije, me voy de mochilero. Me cojo una maleta de mano, mi portátil, una pantalla de 15 pulgadas USB que tenía, de 15 pulgadas, para conectarla y tener un double screen. Sí. Y dije, hostia, pues me quedo contigo, que parece que... Venga. Y fuimos a un hotel de mierda al principio, que había muy mal internet, ¿verdad? En Macao, ¿quieres decir? Sí. Cuando llegamos a Macao. Bueno, era cinco estrellas, pero no era la hostia. ¿Era cinco? Yo creo que era cuatro. Igual lo vendían como cinco estrellas. Uno que estaba por ahí, por la ciudad. Ajá. Y... Entonces, ahí es cuando ya me acoplé a Tuplan, porque yo no tenía idea de quedarme ahí. Y, de hecho, lo acusé mucho, porque luego nos mudamos a Tokio. Y yo no tenía ropa, porque no tenía maleta. Tiraste de uniclo, seguramente. De uniclo, obviamente, que me sponsoriza. Y... Y en Macao, ¿qué es lo que ocurrió? Tú estabas en el Wynn, jugando. No ibas a perder ni un minuto en Macao. Y yo me fui a hablar con el manager del Ascot, donde nos quedamos. El Ascot es un hotel. Lo han visto en los blogs la gente. El Ascot es el hotel de los blogs de Macao que subí hace un año y medio o dos. Es mi sitio favorito. El Ascot era la polla, ¿verdad, Alberto? Sí. El Ascot era la polla, tío. Eran nueces absolutas. En el momento yo creo que era el mejor edificio en el que he estado. O sea, edificio en cuanto a calidades, en cuanto a ceros, ruidos. Porque yo me acuerdo, yo es que soy muy sensible con los ruidos, que yo, mientras tú estabas en el casino, yo fui al Ascot y le hablé con el manager y le digo, oye, yo soy sensible a los ruidos. Por favor, enséñame todas las habitaciones que tengas, todas las categorías que tengas en diferentes orientaciones. Porque soy muy sensible a los ruidos. Puedo escuchar ruidos de máquinas de aire acondicionado y de neveras y todas esas. Le arruinas la vida a Alberto. Si le pones un aire acondicionado o alguna mierda de esas, no puedes. Efectivamente. Entonces, estuvimos viendo varios mientras tú jugabas y al final acordamos que si nos quedábamos allí dos meses, pues nos hacían un... Un descuento nos hicieron bastante bueno, ¿verdad? Nos hicieron un descuento muy chulo donde nos ponían limpieza a diario en lugar de... Cuando te quedas mucho tiempo, normalmente la limpieza es cada... Cada semana o algo de eso, ¿no? Como tres veces por semana o algo así, no a diario. Y además no se incluía en el desayuno, cosa que en estancias largas no lo hacían. Sí. Acuérdate que teníamos un sitio para desayunar de puta madre. De puta madre. Te comían las tortillas ahí. Eso es. ¿Qué ocurre? Que yo soy un poquito más frugal. Me cuesta un poquito más gastar el dinero. Entonces, nosotros cogimos una suite. Una suite es una habitación que aparte de tener lo que es el dormitorio, pues cuenta con su salón, cocina y demás. Tienes como varias instancias, ¿no? Es la misma habitación que visteis en el blog de Macao, pero con otra orientación. Ah, ¿te quedaste en una suite cuando fuiste la otra vez? Sí, la misma. Ah, nice. Sí. No sabía que te hayas quedado en esa. Sí. Pues resulta que aquí el señor Ceros, que obviamente estaba trabajando mucho en el casino, con largas horas y demás, pues acordé con él. Tú pagas más y tú te quedas en la cama. Sí. Yo pago menos y yo duermo, no en el suelo, sino en la repisa de la ventana de Macao. Es que era una repisa de mármol. ¿Era ancha, rollo? ¿Cuánta anchura tenía eso? Igual. Casi un metro. Casi un metro de anchura eso. Era una repisa muy ancha, pero era una puta repisa. Sí. De mármol. Una repisa al lado de la ventana. O sea, yo dormía pegado a la ventana. ¿No te despertaba la luz? No. ¿No? Acuérdate que teníamos una cosa para bajar la mierda esa. El store. Sí. Electrónico. Y bajaba completamente y era opaco. Entonces, yo dormía en la repisa. Ahí es la primera vez que empecé a dormir en duro, porque yo en mi vida había dormido en el suelo. Sí. O en algo por el estilo. Luego empezó a venir las tormentas y demás. Ya al ser mármol retenía mucho el frío y cambié al suelo. Sí. Que era de madera. Llamé al personal del hotel y les dije, por favor, podéis coger la alfombra y meterosla por el culo. Y cogieron la alfombra, se la llevaron. Y el señor que nos limpiaba la habitación a diario, que era muy majo, filipino, me hizo una cama de improvisación en el suelo, con mantas y demás. Un crack. Hostia. No sabía que te ayudaron los del hotel para hacerte la cama de suelo. Sí, tío. El tío que teníamos, que nos limpiaba la habitación, claro, nos veíamos todos los días. Es que tú estabas en el casino, pero yo estaba trabajando en la habitación. Y nos veíamos y tal. Ah, no, hay que hacer la cama. No, no te preocupes. Tú haz como que trabajas y ya está. Y el tío muy majo hizo una cama improvisada en el suelo. Y ahí te quedaste. Semanas. Y ahí me quedé. Eso es. Me quedé hasta que nos fuimos ahí en el suelo. Y yo cuando... Solo me usé la cama una vez cuando tú te fuiste a Shenzhen. Sí. Al Liga este. Ese. Fuiste a Mario, ¿no? A JW Mario, te sé. Conocí a una chica por Tinder, a una china, que era muy guapa. Era muy, muy guapa. No sé si te acuerdas de Mao. Y me fui a Shenzhen, que... No se pronuncia la cita. Shenzhen, que está a 30 minutos o 40 en barco de Macao. Y básicamente fui para allá un día de esos, después de charlar con ella durante una semana y tal, y conectábamos muy bien. Y la chica me encantaba, tío. Entonces me pillé una habitación en el Marriott para tener un sitio allí en el que estar, ¿no? Y recuerdo, o sea, la primera cosa que se me viene a la mente cuando pienso en Shenzhen es en el proceso de inmigración de entrar al país. Qué cosa más opaca, qué cosa más fea de proceso de inmigración que se notaba a tres leguas que no están acostumbrados a recibir a mucha gente. O sea, era un sitio muy... ¿Sabes? El tipo de sitio en el que no quieres estar. O sea, te da mal rollo. Parece como si estuvieras entrando en una cárcel o algo de eso. El proceso de inmigración de Shenzhen. Y bueno, al final pasé, me metieron un visado de dos o tres días o cuatro. Será algo parecido a lo que conseguías tú en Shanghái. Y voy al hotel. Y recuerdo, tío, mientras que iba al hotel, ver las calles y todo eso y ver como un humillo, ¿sabes? Por todas partes. ¿Sabes? Ver como un humo. El humillo. ¿Has visto perdidos? El humo negro que más... Oh, parece que hay nieblecilla por aquí, ¿no? O algo. No lo sé, no recuerdo qué fechas serían, pero vamos, se veía el humillo. Yo no tenía muy claro qué coño es. Cuando salgo del taxi de los cojones y empiezo a respirar eso, y dije, hostia, yo esto no sé si yo quiero estar aquí. Que el aire esté, esto no puede ser sano, estés respirando esto. Y estaba muy rayado. Me metí en el hotel y subí a mi habitación. Y me asomo. Y tenía unas vistas muy buenas. En una planta 15 o algo de eso. Hacia el horizonte. Y miro hacia el horizonte y veo que no veo nada, tío. No veo nada. Que no veo nada, tío. Que estaba tan contaminada la ciudad que no se veía una mierda, macho. Sí, madre mía. Además me comentaste una curiosidad. Que en el hotel podías acceder a redes sociales de Occidente. Cosa que en China, con el firewall chino, es bastante extraño. Decías que podías entrar, ¿no? Es posible, sí. Tenía una especie de, yo qué sé... El hotel tenía VPN instalado. Es verdad. Cuando yo me dieron la tarjeta de la habitación con una mierda de estas de VPN. Y yo flipé ahí un poco porque yo pensaba, coño, esto suena como ilegal, ¿no? Que estén haciendo esto. Pero no, supongo que a lo mejor tenían conexiones los hoteleros estos grandes y demás. Dicen, sabemos que nuestro público es extranjero y demás. No queremos que lleguen aquí y que no puedan acceder a Google y digan, ¿qué cojones es esto? Claro, además el Marriott es muy orientado a business travelers. O sea, no puedes no tener acceso a Gmail, por ejemplo. Claro, cosas de ese estilo son importantes para muchas personas. Y bueno, fue una experiencia muy interesante. Al final no cuajó la chica, pero recuerdo pasármelo muy, muy bien con ella en el hotel aquel. Yo creo que no salimos del hotel salvo para ir a comer un día. Disfrutando de las vistas de la ciudad. Disfrutando de las vistas y demás. Recuerdo caminar con ella. Dimos un paseo gordo de 30 minutos por las calles y demás. Y me dio mucha pena, Shenzhen, tío, lo de la contaminación y demás. Y esa chica tiene un pequeño espacio en mi corazón. Que esta es la anécdota que estaba resiliente un poco de contar o no. Tiene un espacio especial en mi corazón porque dice una cosa que jamás me ha hecho una chica, tío. Y es... No sé si esta te la conté. Sí, la de cuando te despertabas, ¿no? Sí. O sea, yo me desperté durmiendo con ella y por la mañana la chica amanecí. O sea, yo estaba dormido, ¿vale? Yo estaba durmiendo y de repente empiezo a sentir como placer. ¿Sabes? Y yo seguía dormido. Y yo de repente me levanto. O sea, yo abro los ojos de repente y veo que la chica tiene la mano en todo el tema. Y que estaba ahí para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Y yo de repente digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? O sea, no es normal. ¿Sabes? No me había pasado jamás en la vida que me despertasen. O sea, literalmente despertarme así. Y no lo sé, madre mía. Es como una de las experiencias más guays que he tenido en mi vida. A nivel... Eso es el morning glory que le llaman, ¿no? Claro, porque cuando te levantas por la mañana estás... Es normal. Creo que le pasa a todo el mundo. Te levantas completamente erecto, ¿no? Y que hay una tía tan guay que te haga eso. Nada más levantarte así sin que te lo esperes. No creo que haya persona... Me sorprendería mucho que haya un hombre en el mundo que le hagan eso nada más despertarse y no sea feliz. ¿Sabes? La verdad es que... Estaba bien para desconectar un poco de las sesiones que te metías en Macao. La verdad es que jugabas muchísimo. Esa época fue dorada, ¿no? En Macao. Me acuerdo que venía... Bueno, lo has contado en muchos blogs. Que contaba que venían ballenas gigantes. Sí, estaba Mr. Young por ahí. China, mainland, Mr. Young. Os lo pasabais súper bien. Pero te digo una cosa. Fue más épica incluso la época del 2019. Porque empecé a jugar No Limit 20.000. En aquella época yo jugaba en la mesa de 300-600 Hong Kong Dólares. Que era de 7.000 euros en la mesa. Y tuve, obviamente, anécdotas muy guapas allí jugando y demás. Y me lo pasé muy bien. Y me encantó conocer a otros poker players del mundo que jugaban allí en aquel casino. Y tal. Pero era la vida. O sea, era la sensación tan guay que tenía. De estar rodeado de gente inteligente y de experiencias divertidas o excitantes. Yo siempre he sido muy feliz en Macao cada vez que he ido. Tiene algo Macao que es como un parque de atracciones para mí. No sé explicarlo. Y luego yo llegaba a casa, lo que te decía antes. Y llegaba yo allí después de 8 o 10 horas de casino. Y por la mañana me levantaba y me iba al casino. Yo te veía en el suelo. Y yo te preguntaba, Alberto, ¿tú estás bien? O sea, ¿tú estás bien aquí de verdad? Porque yo no sé si tú decías, sí, sí, estoy bien. Pero yo en aquel momento no sabía si me estabas diciendo la verdad. O sea, yo no sabía si a lo mejor estabas hasta los cojones. Y en verdad, pues, eras una persona que... Porque era la primera vez que vivíamos juntos, de hecho, ¿no? En Macao. Sí, 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 la primera. Claro, entonces en aquella época yo no sabía si a lo mejor eras una persona que se guarda sus opiniones. Yo tenía la impresión de que eras una persona seria. Eso sí que te lo voy a decir. Me lo decía Samu. De hecho, Samu, cuando me presentó contigo, una de las primeras cosas que me dijo fue... Alberto es un tío muy inteligente, muy guay. Te va a caer muy bien. Pero tienes que tener cuidado con varias cosas. Me dijo, con Alberto... Con Alberto... Tienes que tener mucho cuidado de que la factura se pague al perfecto, ¿sabes? Que yo sé que tú, Elías, eres mucho de pagar ahí un poco a suertes. O cosas de este estilo. Carrulet. Rollo poker player, ¿vale? Entonces, yo recuerdo que me dijo Samu. Con Alberto, cada uno paga su cuenta y las cosas se hacen de forma exacta porque le gusta a él que esto sea de esta manera. O sea, te presentaba un poco como un tipo... ¿Has visto Big One Theory? Sí, 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 lo he visto. Como un poco. Te estaba presentando y yo me estaba imaginando un Sheldon, ¿sabes? Ah, Sheldon. En un momento de esos, ¿sabes? Y luego ya en verdad, cuando ya te conocí y viví contigo, en verdad... ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que yo soy muy flexible, ¿sabes? Si tú quieres hacer las cosas de una determinada manera, yo te voy a decir, pues, pues, para adelante. A mí me da igual. Lo hacemos como tú quieras. Luego me rodeo de gamblers, como los de Bangkok o de lo que sea. Y si se quieren jugar a suertes una comida de 600 pavos, pues, venga, suertes. Y yo era un poco en ese plan, ¿sabes? ¿Sabes? Yo era como... Yo era como el que se adapta a lo que la gente quiera. Y... O sea, ya va a jugar viajes a Singapur. Viajes a Singapur para 4 o 5 personas. O sea, un carlet de 6.000 o 7.000 pavos. Esa anécdota a mí me resulta muy high stakes para mí, incluso. ¿Sabes? Eso de que... ¿Cuántas personas eran? Pues, no sé. Muchas. Eran 4, 5, 6 o 7. No sé. Ni idea. O sea, 4, 5, 6 o 7 personas deciden... Oye, que nos vamos a Singapur. En business class era, ¿no? Sí, por ejemplo. En business class, sí. En un hotel de 5 estrellas. Desde Tailandia, ¿vale? Que son 3 solitas. Y se jugaron a un carruelé. ¿Quién paga la factura de todos los vuelos business class y del hotel de todas las personas? Se lo jugaron a suertes. En Bangkok, ¿no? En Bangkok, sí. ¿Qué juego jugaron para jugarse la factura esa de 7.000 o 10.000 pavos? Pues, tío, tenían... Porque yo he estado con ellos... Fui en Tonglor a un lugar de realidad virtual. La primera vez que me pongo gafas de realidad virtual, estuve con ellos una noche jugando y demás. Y, claro, llegó el momento de pagar la factura y digo, a ver, esto del carruelé, ¿cómo funciona? Porque para que lo sepáis, Alberto no ha sido nunca jugador de póker. Simplemente es una persona que hacía su propio trabajo. No sé si quieres contar de tu trabajo anterior algo o lo que sea. Luego, quizás... No, bueno, trabajo online en el sector de la educación. Sí, pero básicamente él no jugaba al póker ni nada. Pero se juntaba con nosotros, con los jugadores de póker, que éramos todos unos gambles, unos locos. Entonces, cuando le llegaban a él, continúa, y decían, ¿qué es esto de un carruelé? Claro, yo decía, ¿esto del carruelé qué es? No, pues aquí, mira, básicamente, antiguamente o tradicionalmente se hace que cada persona que está participando en el evento, en este caso, lo de los vuelos a Singapur o lo de irnos a jugar al radio virtual o ir a un restaurante, cada persona aporta una tarjeta y la barajan y se lo dan a elegir al camarero o el responsable que corresponda. Y la tarjeta de crédito que escoja es la que paga toda la cuenta. Pero ellos lo hacen de una manera un poquito más fácil, y es que tenía una aplicación en el móvil donde cada persona ponía el dedo índice en la pantalla del dispositivo, del teléfono móvil, y salía una animación random, aleatoria, y se quedaba uno con el puntero, se le ha señalado que era el que pagaba la cuenta. De todo el mundo. Y usaron la aplicación esa para el carruelé, ¿no? Era una aplicación de Valer completamente, de gente que vive la vida al máximo y dice, mira, estoy con mis amigos, si me toca, me ha tocado. A ver, que en el largo plazo es EV0, ¿no? A largo plazo te va a tocar a ti y vas a pagar lo mismo. Cada uno va a pagar lo mismo que de todo el mundo. Pero es un poco como hacer un... ¿Sabes? El póker tiene mucha varianza, ¿vale? Es como que existe una parte del azar que influye a corto y medio plazo de forma muy clara, ¿no? La suerte puede suceder que este torneo gane o pierda de diferentes maneras fruto de... Vamos, de cosas que no puedo controlar, ¿no? Entonces es como un poco este tema de hacer carruelécts y todo esto, es como hacer un poco de honor a la varianza y meter más varianza en tu vida normal, ¿sabes? Es decir, vamos a pagar un restaurante, pues vamos a hacer que en lugar de pagar los 50 euros que me tocan, a lo mejor tenga que pagar 250 de 5 personas o nada. Y me toca comer gratis, ¿no? Entonces es como una sensación siempre de, hostia, me ha tocado pagar la factura de todo el mundo o, hostia, me ha salido gratis. Y al final es divertido, en verdad. A mí me gustan estas cosas. Pero ahí no se aplica en largo plazo, ¿eh? Ahí si te toca estás jodido. ¿En una gorda de estas, dices? Sí, bueno, en cualquiera, aunque sea una pequeña, que no hay en largo plazo. Que al final quedas con tus amigos veces contadas. Que no es que digas, tengo una muestra de 2.000 manos, de 2.000 ocasiones. Ya, bueno, pero a largo plazo sí que es cierto que es EV0. Puede ser que seas un suertudo, que no le toca pagar el viaje de Singapur y te peques un viaje de puta madre a Singapur con los colegas y te resulte gratis. Hicieron una similar también en Japón. Cuando tú y yo vivíamos juntos en Japón, creo que vinieron, estuvieron en una época por ahí y se hacían unas gambleadas brutales de comer Kobe, de irse a no sé qué, estrellas Michelin y, bueno, y gamblear a lo loco. Yo no tenía confianza con ese grupo y no me invitaron, tío. Y me hubiera gustado, seguro. Bueno, a ver, tienen también su propio ecosistema. Yo tampoco terminé de cuajar mucho con el grupo porque es que es un grupo que ya tienen consolidado. Se quedan mucho, que salen mucho, cumpleaños, no sé qué, se conocen. Entonces, cuando llegas de fuera y tal, pues es complicado, ¿no? El engancharse. Pero, bueno, de vez en cuando, pues sí que quedas y es muy agradable. Además que es, como mencionábamos en otro momento del stream, suele ser gente extremadamente inteligente. Muy inteligente. Gente muy capaz, gente que tiene muchísima experiencia, que ha vivido muchas historias y de las que siempre te enriqueces. Y siempre vas a hacer una conversación y sales de ahí pensando que el tonto de la mesa eres tú. Es que es bueno, es un buen círculo. Es un buen círculo porque aprendes muchas cosas de gente muy diferente. Te abre la mente mucho y eso es muy bueno. Eso es. Así que, nada, de hecho, ahora que hablabas de lo de Macao, de ahí conociste a Ryan también. Sí, a Ryan, que quedamos con él en Tokio hace no mucho. Me pareció un chico... Súper inteligente. Gente inteligente. Es que, tío, la gente que te encuentras en Macao, poker players de estos que juegan mesas de 20.000 pavos y demás, son gente muy inteligente todas. Son gente que sabe mucho de muchas cosas y que tienen muchas cosas interesantes que decir. Y es muy guay rodearte de gente así. Acuérdate que ya previó que iba a haber un lockdown ahí y dijo, me he venido a Japón porque van a hacer el lockdown y no quiero estar en Macao. Porque el chico reside en Macao a tiempo completo. Y dijo, no quiero estar en Macao porque van a cerrarlo, va a estar súper muerto. De hecho, en las estadísticas hemos visto caídas del 94, 96, 97%. 96% de caída de revenue en el último trimestre en Macao. Brutal. Bastísimo. Entonces, cogió Ryan y dijo, mira, estamos jugando al juego de la música, donde tenemos que dar vueltas a unas sillas y cuando se apaga la música hay que sentarse, pero hay menos sillas que jugadores. Sí. Sí, sí, sí. Y él sabía que la música se iba a apagar. Cogió un vuelo, se largó a Tokio y dijo, cuando se apague la música yo estoy bien posicionado. Gente muy inteligente. Gente de mundo, tío. Gente muy guay. Cerraron al mes que viene. Cerraron al mes siguiente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Además, eso, que él ya ha tenido experiencia también en Singapur, había montado un fondo. Sí, y ahora estaba de vuelta al póker. Ahora estaba, sí, se le notaba muy motivado. Sí, hay gente que está volviendo al póker muy motivada. Gente que lo dejó en un momento dado y ahora está volviendo muy contenta jugando en las salas estas chinas que se han abierto y demás. Hay mucha gente jugando ahí. Claro, hay nuevos pozos de liquidez y es que eso es algo que hasta recientemente estaba quedando más duro todo. Subía el nivel, había poca gente, pero ahora se han abierto nuevos pozos de liquidez con nuevos mercados. Y yo creo que eso está impulsando a gente que era muy competitiva jugando a retomarlo y decir, joder, si yo la verdad me lo pasaba bien teniendo la vida de póker player. Ya ves. Es que la vida de póker player me mola mucho. Hay muy pocos jugadores de póker que les haya ido bien y demás y que sean gente inteligente y lo hayan hecho bien, que dejen el póker luego. Muy poca gente. Es que te da mucha independencia, te da mucha seguridad en ti mismo. Al final te vales de ti mismo. Es como que sabes pescar y te pones a pescar y ya está. Sí. Sacas los peces y te los comes. Y trabajas lo que quieres y estás donde estás. Todas estas cosas que al final son de las que te acabas enamorando, de ese estilo de vida. Que ahora te lo quitan, te sale un coronavirus y te vives siendo la mitad de feliz que antes porque sabes lo que te estás perdiendo. Claro, es que te están quitando la mitad de la ecuación. Si tú grindas, si tú estás jugando, estás en la cueva todo el día, pero también tienes la otra cara de la moneda que es el ocio, el salir, el viajar, el comer. Te están cortando eso, te están restringiendo los aforos de los restaurantes, te están restringiendo no sé qué. Ahora no puedes volar, es como que ya están convirtiendo o quitando la parte divertida de la profesión. Claro, que es la libertad de moverte, la libertad de hacer cosas raras, de improvisar, la libertad de improvisar. Es la parte quizás más bonita, esa libertad. Pero bueno, vamos a ser optimistas, yo creo que... Yo creo que va a ir ya todo bien pronto. O sea, yo espero que 2021 salga alguna vacuna ya en plan serio que le llegue a la gente, ¿sabes? Esperaría, ojalá. Y se relajen las tetas un poquito, los de inmigración de diferentes sitios y demás, y se permita ya mover, porque yo creo que un Macao, por ejemplo, que está perdiendo el 96% de su revenue, una parte de la industria de Macao estará deseando que se abra las fronteras, ¿no? Imagínate. Macao es que vive de eso. Así que bueno, espero que haya... Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que es muy posible que Macao abra la puerta a China exclusivamente. Durante un tiempo, sí. Y ya les vale, porque ya generan mucho revenue ahí de hoteles y casinos. Imagínate los chinos confinados en determinadas regiones, como en Wuhan y demás, que son millones de personas. Es como un muelle cuando lo comprimes, ¿no? Lo sueltas y salen disparados, van directamente a Macao. O sea, China ya está abierta. Hay algunas fronteras de China con Macao que ya están abiertas, pero como hay cuarentena de entrada, obviamente para todo el rollo y no viene gente. Ah, claro. Yo creo que ese va a ser el primer step, sí. De hecho, en Corea del Sur... Yo te recuerda, estuve a punto de considerar Corea del Sur como un destino, pero me dijiste tú... O sea, yo cuando tengo un problema de inmigración, llamo a Alberto, le digo, oye, Alberto, ¿puedo hacer esto? Porque él sabe mucho más que yo de todo, ¿vale? De estas cosas, él controla mucho más. Entonces, me dijo él, sí, pero en Corea tienes que hacer una cuarentena en un hotel que designan ellos. Y cuando me dijo eso, dije, ah, vale, esto es otra historia, porque si soy yo que puedo hacer cuarentena donde yo quiera, pues ya me encargo yo de meterme en un buen sitio en el que hacer cuarentena. Pero claro, cuando me dijo que es en un hotel que sea el que designan ellos, y ya me estaba imaginando ahí metido en un zulo y ya... Tal cual, tal cual. Si buscas en internet reviews de gente que ha hecho la cuarentena en Corea del Sur, algunas reviews acojonan, ¿eh? Que no tenían ni cama, tío. ¿Qué dices, tío, joder? Ni cama. Tú imagínate meterte en un hotel ahí sin cama. Bueno, tú te he encantado quizás, pero yo... ¿Qué? Además que estás pagando, creo que hay que pagar cien... Ciento y pico la noche, dólares. Como setenta libras, más o menos, la noche. Sí. Y vives ahí en un zulete, te dejan la puerta en la... Perdón, te dejan la comida en la puerta y se van corriendo. Es muy vasto, pero bueno... Son muy estrictos, pero lo están haciendo bien. No hay coronavirus apenas allí. ¿Problemas de coronavirus? Lo que no están importando casos es que eso es el modelo a seguir. O sea, no cerrar tanto las fronteras como se ha hecho en muchos sitios, ni abrirlas a lo loco como se ha hecho en Europa, sino implantar inicialmente un modelo de cuarentena. El que quiera viajar, que viaje, pero te comes 14 días del pagado de tu bolsillo. Sí. En Camboya, Camboya, ojo, tiene un sistema muy pirata. No sé si te he contado el sistema. Este no lo conozco. En Camboya tiene un sistema muy pirata, y es el siguiente. Tú pagas 3.000 dólares en efectivo, en dólares americanos, nada más llegar. ¿A quién? Que eso es, se lo pagas al gobierno de Camboya. O a la autoridad competente, pero que es una entidad pública. Eso es un depósito. Vale, ahí empezamos. Tú nada más aterrizar, pues lo entregas, lo depositas en un banco que tienen ahí, en una ventanilla o lo que sea. Y ahora pasamos a la fase de chequeo. Te testean si tienes el COVID o no. Y hay tres posibles opciones. Que tú lo tengas, que no lo tengas, o que alguien del avión lo tenga. Ok. Si tú lo tienes, pierdes los 3.000 dólares. Muy bien. Si no lo tienes, pierdes, no sé si son 1.000 dólares, que es costear todas las noches, ¿no? De los 14 días y tal. Y si alguien del avión lo tiene, pierdes dinero también. Aunque no seas tú. Vale. O sea, imagínate un país como Camboya. Esto es muy raro, ¿no? Todo esto es muy raro. Claro. Un país como Camboya. Que esto es sudeste asiático, ¿no? Es el sudeste asiático. No es Corea del Sur. No es Japón. No es Taiwán. Es decir, no son países de primera línea. Son países con una corrupción considerable. O se conocen como tal. Yo, por suerte, no he estado muchas veces en Camboya, aunque sí que he estado dos veces. Y bueno, pues tiene que ser interesante. ¿Qué pasa con esos 3.000 dólares? Que luego te tienen que devolver. Que si no te devuelven, a ver cómo lo reclamas cuando te vayas del país. Los gobiernos son la gente de menos de fiar para estas cosas que te puedes imaginar. Pueden tardar meses o años en devolverte dinero. O a saber. ¿Sabes? Quéjate tú. Es un tanto extraño, pero fíjate que las fronteras están abiertas. En Corea del Sur, sin embargo, si bien las fronteras están abiertas a determinadas nacionalidades, a españoles no nos abren. A británicos sí. Incluso cuando en Reino Unido... ¿Qué? Acordaos. Esto es lo que tú decías de la reciprocidad. Claro. Acuérdate tú que en Reino Unido no llegaron a cerrar. Nunca han cerrado. De hecho, me consta que mucha gente que estaba en España en el momento, visitando a familiares y demás, cogió un vuelo a Reino Unido porque era el único lugar de Europa donde se podía ir. El resto estaba completamente capado. No incluido. Acuérdate que el Reino Unido estaba completamente on fire en cuanto a los casos activos. Sí, sí, sí. A salgo de más. Muy próxima de todos. Porque en el resto estábamos confinados en casa. En el caso de España, en el caso de Francia, Alemania y similar. Había un confinamiento extremo. Pues ellos estaban ahí on fire en cuanto al número de casos activos y Corea del Sur seguía permitiendo a gente británica para que llegara allí. Simplemente tenían que pasar ese proceso de cuarentena. Corea es un país de mucho orgullo, tío. ¿Qué? Es a saco. Yo esto lo recuerdo con el padre de mi exnovia. Es el ejemplo de coreano típico. Y es que lo que tú me contaste una vez de que Corea valora mucho la reciprocidad. Si tú me dices que yo no puedo ir a tu país, tú tampoco vas a venir al mío. Hicieron eso con todo el mundo. Porque Corea fue uno de los primeros países que tuvo casos de coronavirus dentro. Después de China fue el segundo sitio en el que hubo un foco muy gordo. Entonces ellos lo contuvieron de puta madre. Pero dijeron a la gente que ponga normas a los coreanos y que nos traten a nosotros de infectados. Vosotros no vais a... Vamos a hacer lo mismo con vosotros. No queréis coreanos. Nosotros no queremos japoneses o lo que sea. O sea, hicieron mucho de eso, ¿no? Y yo recuerdo... O sea, yo todo lo que he vivido de Corea, cuando he vivido allí, los meses que estuve, y cuando conviví con mi exnovia y demás y con su familia, fue de sentir ese valor cultural que ellos tienen. O sea, mi experiencia es increíblemente positiva, os lo digo, en serio. La gente coreana, muy cojonuda. La gente que conocí, la familia de mi exnovia, recuerdo que me llevaban a todos los restaurantes coreanos de Filipinas a probar platos y demás. Recuerdo que después de que mi madre me vino a visitar a Filipinas y el padre de mi exnovia buqueó una habitación de hotel mega suite, de estas que tiene habitaciones y un salón enorme, o sea, mucho más caro de lo que yo normalmente hubiera comprado. Yo me imagino que esa habitación costaba 800 pavos la noche, ¿eh? No te exagero. En la isla privada aquella que mencionaste, ¿no? Sí, de hecho fueron dos hoteles. Alquiló habitación en dos resorts para unas vacaciones de cinco días. El padre de mi exnovia para recibir a mi madre. Porque querían como... Porque en la cultura coreana existe mucho esta cosa de... De que cuando se conocen las familias es como una gran fiesta y hay que como crear lazos de convivencia juntos y demás. Esta es una cosa muy asiática y concretamente en Corea los coreanos y demás la practican, ¿no? Y creo tener entendido que los chinos también lo hacen mucho. Existen mucho estas cosas de como de unir las familias y demás quedando juntos a hacer grandes festines o grandes viajes y demás. Y básicamente era... Yo noté claramente cómo había una gran intencionalidad de mostrar lo mejor que tenía Corea y su gastronomía y su cultura en general a nosotros. Siempre como que intentaban mostrarnos lo mejor. Y Dios les bendiga por hacerlo porque Corea es maravilloso. Tienen cosas muy cojonudas y las cosas que yo experimenté en esos meses me fliparon. Y el mejor resort que he estado en mi vida o dos de los mejores resort que he estado en mi vida fueron los que alquiló este tío. ¿En Filipinas? Flipantes los resorts estos de Filipinas. Eran en Mactan Cebu. Mactan Island. Sí, en Mactan uno de ellos era un resort que eran como pequeñas islitas en las que había casas en medio y luego piscinas a diferentes temperaturas y movidas de este estilo. En medio de todo había un buffet guapísimo. Yo me recuerdo ahí probando smoothies y todo eso que eran una locura. Espérate que ahora hay un texto. Iba a sonar. Un segundo. Siete meses ya por aquí, aunque mucho más tiempo, siguiéndote. Muy interesante la conversación en... Muchas gracias por la suscripción y por pasarte por aquí. Y todo eso. Entonces, estábamos en lo del resort. Entonces, llegamos allí y recuerdo a las dos familias, yo, mi madre y ellos, que eran dos... Mi exnovia, su hermana, la madre y el padre. Sí. Y íbamos allí. Es una locura de bonito, ¿sabes? Era uno de los sitios todo lleno de palmeras y tal. Y recuerdo que yo me gané un poco al padre porque el padre cuando me conoció a mí, recuerdo que me dijo mi exnovia. Había dicho que antes de conocerte, él no me había visto nunca, ¿vale? Y la niña, que además era más joven que yo, que tendría 18 años o por ahí, yo tenía 23 o 24, no recuerdo, 25. El padre, imaginaros, ¿sabes? Dice... He venido a conocerte y tenía intención de ser un tío con mala hostia. O sea, el padre dijo, mi intencionalidad era generarte respeto y miedo para que trates bien a mi hija. Pero entonces yo... Además comentabas que era militar, ¿no? Es militar, ya ves. Es militar de Corea del Sur que tienen ahí un vecino un poco desagradable. Y entiendo que serán militares bastante serios. No serán cuatro tontos, ¿sabes? Claro, llevan en tensión muchos años, ¿sabes? Entonces, recuerdo la... Recuerdo que cuando yo lo conocí, dice, yo tengo una técnica para caerle bien a la gente que no me conoce de nada. Y es sonreírles. O sea, yo cuando conozco a alguien, le doy la mano o le saludo. Los asiáticos se saludan, no dan la mano, ¿vale? Puede haber algunas situaciones raras saludando a un asiático dándole la mano y que el asiático haga así. Diga, oye, ¿pero qué haces? Pero bueno, yo recuerdo estar en mi sitio, no hacer ningún movimiento raro. Y cuando él me vino, yo sonreírle y decirle, hello, I am Elias. Y sonreírle. Y parece ser que el tío no pudo ser serio conmigo. Y al final le caí bien. Le desmontaste el farol. Le desmonté un poco el farol, sí. Y es que en verdad era un tío muy majo. Yo le tengo muchísimo respeto al padre de mi exnovia. Muchísimo respeto. Porque era un tío que se lo curraba a saco y se preocupaba a muerte de que su familia estuviera bien, ¿sabes? De que sus niñas estuvieran en la carrera universitaria en Australia, donde coño quisieran. Que esas cosas son increíblemente caras, ¿sabes? Llevar a tus niñas a estudiar a Australia o cosas de este estilo. Tú que has estado en el negocio de la educación, imagínate. ¿Cuánto costará eso? Tú te lo puedes imaginar. En Australia no lo sé. Estaba centrado en otros mercados, pero costará un dinero. Sí. Costará un dinero. Australia, pues sí. Sydney. Housing y... Sydney, la ciudad más cara en la que yo he vivido. La más cara. Más que Londres, más que Tokio, más que Vancouver. Sydney, en Australia, con diferencia de la ciudad más cara en la que yo he vivido. Precioso todo. Allí los camareros cobran 2.000 o 3.000 pavos al mes. Y... Pero la vida también es carísima. Y tal. Pero muy bonito. Capa de ozono un poco fina. Australia me mola, ¿eh? Y Melbourne es una de mis ciudades en el mundo favoritas. Te lo digo. Y es más barata que Sydney. Ahora no sé cómo estará. En cuanto a los modales que mencionabas, yo recuerdo haber pecado ahí de... Bueno, de novato. Bueno, no sé si quedará gente de... Cuando he contado la historia, cuando aterricé en Manila, con 19 años, por primera vez. Pero también es la primera vez que entré a un casino. A un casino físico. En un hotel. El hotel Hyatt. En Malate. Que es una... Bueno, una zona no muy buena de Manila. Ok. Y total que llego con Samu. Llegamos ahí en taxi. Entramos al casino. Y comprueban la edad. Yo tenía 19 años. Y la entrada al casino era para 20 o más. Ok. Al final me dejaron entrar por ser turista. Muy bien. Tuve la decencia de no sentarme en ninguna mesa. ¿Qué hice? Mientras Samu jugaba, que creo que había no limit 100 o 2... Creo que eran no limit 100 euros. Yo me senté en la mesa de al lado, donde habían otros trabajadores. Habían croupiers que estaban descansando. Y claro, como yo era extranjero, era hace por lo menos 10 o 11 años y demás. Y en Filipinas todavía no había demasiadas caras de fuera. Pues me empezaron a hablar. ¿Qué hago ahí? ¿Qué no sé qué? ¿Qué muy joven? ¿Qué tal? Jiji, jaja. Sí. Vale. Pues resulta que me gusta una de las chicas de ahí. Una croupier. Bueno, que en el momento no era croupier. Aunque cuando más adelante fuimos pareja, sí que era croupier. Ok. Pero era croupier de baccarat, que es un tipo de póker de gambler para chinos y tal. No sé si tiene mucho que ver con el póker, pero sí, es una gambleada que flipas el baccarat. Bueno, no tengo ni idea si es póker o no. Se juega con fichas de dominó. Pero la gente que venía, los gamblers más gordos que venían a Macao, a la mesa de niveles altos, venían a veces con fichas de baccarat, tío. De traerse millones de Hong Kong dólares en fichas de baccarat. ¿Pero eso se juega con cartas de póker o con dados o con qué? No sé cómo es, tío. No sé cómo funciona el baccarat. No tengo ni puta idea. Pero sé que es un juego muy popular para los chinos. Efectivamente. Pues ella era, Diller, era la que repartía las cartas. Que entiendo que se jugaría con cartas. Mira, nunca le pregunté. No me interesaba el baccarat. Y bueno, pues cuando nos conocimos y demás, a la hora de irme, le di un beso en la mejilla. Para despedirme. Sí. Salió corriendo. Madre mía. Salió corriendo. Y además que había cámaras y demás. Claro, es un casino. Sí. Y dijo, ah, qué... Fatal, claro. Y luego me dice, ah, estás loco. A ver, esto no se puede hacer aquí. Le di un beso en la mejilla. Pues como en España darías a otra persona cuando te despide. ¿Pero crees que fue por la reacción, fue por la cultura o porque estaba trabajando? No, no, por las dos cosas. A la vez, las dos cosas a la vez. No, era un sitio muy malo para hacer eso. Claro, era un sitio horrible. Y de hecho, con un poquito más joven, a los 18 que tuve una novia china, cuando yo le cogía de la mano en la calle, no le gustaba, no se podía, no es que va en contra. Yo esta me la contaste y yo creo que he tenido mucha suerte con mis novias asiáticas porque yo pensaba que iban a ser igual que lo que tú me contabas, con tus experiencias. Pero en mi caso no. Yo siempre he tenido suerte en ese sentido. Eran muy cariñosas, les gustaba. Ellas tenían la iniciativa. Y de hecho me lo decían. Una de las cosas que más me gustan de que seas extranjero es que para ti es normal coger la mano y hacer estas cosas. Porque a mí esto de que no haya contacto, muchas veces con parejas de la misma cultura, japonés con japonesa o coreano con coreana. Esta cosa de que haya más espacio entre las personas y que no se toquen demasiado y que no haya esa cultura de abrazar o de llevar de la mano y demás. Ambas me decían que era una de las cosas que más les gustaba de estar conmigo. Estoy de acuerdo. Yo creo que eso es lo que más gusta en Asia de la gente española. Somos, y latina en general, somos más cariñosos y nos gusta mostrar el cariño hasta cierto punto quizás. Es como que es más fácil de mostrar atención con una caricia, con un abrazo, con tal. Pero si tú ves a una pareja de japoneses, por ejemplo, en la calle, obviamente no entras en su intimidad. Pero si tú les ves en la calle, no hay contacto. O sea, podrían ser amigos perfectamente. Sí, 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 sí. Desde luego. Ocurre mucho eso. Yo veo de todo en Japón. También veo gente... Es que es eso. Hay gente de todo tipo, pero sí que es cierto que existe esa cosa. Y que me lo han dicho, ¿sabes? Me lo han dicho. Yo he tenido novios japoneses, me decían mis novias, que eran así, que tocar era como muy complicado. Y había como distintas cosas que le gustaban o que no le gustaban de estar con el otro y demás. Y bueno, supongo que es eso. Hay de todo. Creo que he sido afortunado de que no me hayan tocado personas que querían ser distantes. Porque yo creo que ya no funcionó bien así. En general, vamos. ¿Cómo fue entonces? ¿Por dónde ibas con el otro? No, no. Simplemente era en relación a lo que mencionabas de los modales cuando te encontraste con la familia de la chica coreana en Filipinas. Pues para comentarte un poquito cómo yo he patinado por ahí. Por no haber hecho mi trabajo, mis deberes. Es decir, oye, aquí no hay contacto cuando no conoces a la persona. Aquí no es en público. Bueno, eso vas aprendiendo un poco a tortas, ¿no? Van sucediendo cosas que te van haciendo aprender. Sí, bueno, al final hemos pasado... Yo llevo desde los 19 años en Suez Asiático. Al final es mucha experiencia que vas... ¿Cuántos años tienes ya? ¿27? ¿28? 29. Ah, 29, bueno. 29. Uno menos que yo, es verdad. Tienes 30 ya, ¿no? 30, tío. He cumplido este año. ¿Hace no mucho? Sí, en marzo. ¿Qué hago yo con mi vida ya, Alberto? 30 años. Cuesta abajo ya todo, ¿eh? Bueno, joder, marzo es no mucho, ¿eh? Es cuando empezó todo esto, madre mía. Si alguien me pregunta, oye, pero este año, ¿qué has hecho? Pues puedes resumirlo en casi nada. No mucho. Sí, pero ya está muy bien, tío. En Tokio ya está muy bien. La verdad es que la ventaja de haber encontrado un hogar tuyo y haberlo seteado a tu manera, muy chulo, en los últimos vídeos, donde sale public reportaje, ¿no? Public reportaje, la casa de ceros. De Logitech, public reportaje de Hitachi... Madre mía. Es que la lavadora más cojonuda tengo en casa yo. Creo que te dije yo los teclados mecánicos, ¿no? De prueba el teclado mecánico, qué tal, qué tal. Es posible que fueras tú, es verdad. Dijiste, ah, mira, este me gusta. Te decía, no, la Cherry MX Blue, MX Red, que hacen ruido, que el recorrido, no sé cuánto. Sí. Dijiste, cojo un Logitech por mis cojones, que tienen sus propios sistemas de... De iluminación. Una cosa que me gusta de los Logitech es la luz. Puedes configurar la luz un poco a tus rollos. Bueno, eso lo hacen muchos, además, pero me gusta el tecleado. No sé. Yo me iba a la... En Aquijabara, ¿sabes? Sí. ¿Cómo se llamaba el gordo este? El... No me viene el nombre. ¿Don Quijote? No, el otro, que estaba enfrente. El Yodobasi Akiba. Me iba al Yodobasi. Me iba al Yodobasi Akiba de Aquijabara. Hay un... Hay un esto de... El Don Quijote no es de los molinos, ¿vale? Estamos hablando de un supermercado 24 horas, supermercado, ¿no? Es un centro comercial que tienen de todo. Desde comida, hasta ropa, hasta lo que quieras. Compré mi dici ahí. Joder. Tienen de todo. Y es 24 horas en muchos sitios. Y hay uno en Aquijabara, pero yo te hablo del Yodobasi Akiba, que en Aquijabara es más grande todavía. Entonces tienen allí como un puestezaco enorme que tienen allí, qué sé yo, 80 o 100 teclados o cientos, y puedes probar el tecleado de todos. Y puedes elegir el teclado que más me mola. Y yo me vine a este. O sea, yo el que uso ahora mismo es el que me molaba cuando lo probé y compré ese y cuánto es. Pero más y más. Sí. No sé si algún día seremos lo suficientemente grandes para que nos lleguen marcas en condiciones, a ofrecernos productos en condiciones. Porque yo también soy muy capullo. Y si me viene una marca china a decirme, oye, prueba mi teclado en tu vídeo. Le voy a decir, vete a tomar por culo. No me gusta tu teclado. No, a ver, el problema es el sector. El sector es muy nicho. Sí. Y bueno, pues eso. Ahora mismo, por ejemplo, pues tienes 2.810 viewers. Que yo creo que para ser póker está bien. No es póker. Si fuera póker estábamos 2.000. Es porque ha tenido tú. Y estamos ahí. Antes tenías unos números similares. Antes de hacer el host a Poker Red. Ya. Tenías unos números similares. Pero sí que es cierto que cuando tiras más de un público más generalista, el Reviews, AuronPlay, Ibai y demás, pues es que tienes muchísimo poder de negociación ahí. Fíjate que tienen hasta BMW, Red Bull, son marcas muy top. Claro. Están llegando a... Esta gente es que es muy grande. Es otra historia. Juegan otra liga. Es alucinante donde está llegando el mundo del entretenimiento online que vemos que hay un cambio generacional donde ya la gente consume contenido afín a sus intereses. Ya no es lo que te pongan, lo que te escupa la tele. Ya es lo que te guste. Me gusta el póker, consumo póker. Me gusta tal y sobre todo consumen personas. Sí, es la persona ya. Puede estar ahora mismo, yo qué sé, Ibai, por decir a alguien que es muy conocido. La gente va a ir a ver a Ibai, no va a ver el juego que juega. Va a ver a Ibai. Claro, puede estar jugando en League of Legends. Claro, claro. Y puede ser manco porque entiendo que no será bueno a todos los juegos. Desconozco si es bueno a algún juego, no lo sé, porque creo que su punto fuerte es que... No tengo ni idea, pero es un tío que se le nota que es un excelente comunicador y es un tío divertido y demás. Y la gente le ve a él por cómo comunica. Y el otro día le vi con un futbolista reconocido, con uno o dos futbolistas. Estuvo David Broncano también con él. Dio mío, vaya mano tienes, ¿no? Porque llegan un poco en la lista y son ahora mismo los amos del calabozo en España, en Latinoamérica, en temas de Twitch. Sí. Tú me lo decías, que tengo que intentar hacer cosas más variadas. Pues mira, lo que estamos haciendo hoy es más variado. Estamos hablando aquí de anécdotas juntos. Porque cuando yo hablo de Asia en mis streamings y demás, a la gente yo creo que le gusta. Pero hablar de Asia con un amigo con el que has vivido en Asia es otra historia completamente distinta. Esto es un nivel distinto de entrar en los temas con profundidad. Porque yo digo, ¿te acuerdas de esto? Y tú dices, ah, pero ¿te acuerdas de esto que hicimos encima de esto? Y al final salen temas mucho más chulos. Yo creo, cuando me has dicho hoy de meterte en el stream, yo no me lo creía. Porque eres una de las personas más privadas que conozco. No te mola en general, digamos, hacer nada en público y demás. Y cuando te has dicho, oye, echamos un rato hablando ahí en el stream para variar un poco el contenido. Te he dicho, por favor, tengo aquí solamente dos torneos y demás. Y es mucho más divertido hablar contigo que hablar de cómo pasan las manos. Que la mayor parte de ellas son aburridas, en general. Que la mayor parte de ellas son aburridas, en general.